Gracias, con autoridades del Partido Liberal, doña Marcia Facuse me acompaña. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en el caso del ingeniero Narrala? Bueno, mire usted que particularmente son dos casos diferentes, pero siempre ingresan al mismo central ejecutivo. En este momento nosotros como central ejecutivo en sesión, en pleno, le estamos dando ingreso a las dos notas. A la nota del martes pasado y a la nota de este martes que nos hace llegar el ingeniero Salvador Narrala y en el martes pasado el abogado Jorge Cales. Entonces, dándole ingreso, entonces de ahí empiezan a correr los días para poder definir cuál sería esa fecha de juramentación. Pero ahorita en el central ejecutivo estamos en sesión precisamente discutiendo el procedimiento para poder analizar todos los casos para poderle entonces dar ya respuesta a dichos solicitantes. ¿Cuántos días son? Bueno, la ley establece que es un máximo de 10 días, puede ser un mínimo de tres días, pero hoy ingresan ambas. Hoy se le da ingreso a ambas notas. ¿Al ingresar ambas notas significaría que la juramentación también puede darse el mismo día? El análisis puede ser ya hoy definido de que se nombre una comisión para hacer el análisis y puede ser que la juramentación puede estar hablando de la próxima semana. ¿En qué eslabón de la cadena el proceso del ingeniero Narrala puede diferir o tardarse un poquito más, puesto que él nunca ha sido miembro del Partido Liberal? Ahí es donde entonces hacemos uso de la opinión jurídica legal que presentó la comisión nombrada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para poder entonces respaldar la decisión de darle ingreso al ingeniero Salvador Narrala. Pero si usted ve, en un tema debatido entre lo legal y lo político y lo que debemos según las circunstancias que nos acontecen en este momento en el país, estamos viendo como un partido podría negarle el ingreso a solicitantes que quieren venir a poderle dar esa victoria nuevamente al Partido Liberal. Entonces, creería yo que esta debería de ser una reflexión para todos los hondureños, buenos hondureños, que hoy están viendo con buenos ojos este procedimiento y aquellos que tal vez no están de acuerdo, un punto de reflexión para que veamos que el Partido Liberal tiene nuevamente la oportunidad de poder llegar al poder. También se hicieron solicitudes de parte de los otros siete que acompañan al ingeniero Narrala, en este caso que son diputados y que podrían pasar a integrar la bancada del Partido Liberal. Fíjese usted cómo históricamente hoy estamos viendo después de dos solicitudes, tanto por el abogado Jorge Calix como por el ingeniero Salvador Narrala, estamos sumando diputados a la bancada del Partido Liberal. El ingeniero Salvador Narrala suma un propietario de dos suplentes y el abogado Jorge Calix suma 11 propietarios y cuatro suplentes. Lo que hace son un total de 15 diputados entre propietarios y suplentes y el ingeniero Salvador Narrala, tres diputados. O sea que viene a fortalecer y viene a poner en una posición ya diferente a la bancada del Partido Liberal. Muchísimas gracias. Importante la información referente a lo que implica y lo que tiene que ver con el ingeniero Salvador Narrala, lo interno del Partido Liberal. Y hoy se están dando de la integración de ambos, pero están recibiendo documentación como miembros del partido y ya están en reunión. Con ustedes a Estudios.